Señoras y señores, con nosotros para comenzar esta edición de Mentiras Verdaderas, Franchini Amaral, pido un aplauso por favor para Franchini. Muchas gracias. Linda como siempre, Franchini, gusto de verte. Está muy bonita, Franchini, preciosa, ¿no? ¿Qué opinan los muchachos? Está guapa. La mitad son amigos míos, entonces ya no cuesta. La mitad son amigos, no, está bien. Franchini viene ahora llegando de su clase. Claro. En la academia, sí. ¿Dónde está la academia? Está en la Avenida La Floría. La abrí esta semana para la gente que quiere escribirse a bailar salsa, zumba, ballet, hip-hop. ¿En qué paradero ha venido a su día? Al fondo, el paradero 25, ahí al lado del cementerio El Prado. ¿Al lado del cementerio El Prado para que la vayan a conocer? Sí, estoy felita. Para mí me sirve como terapia, de verdad que sí. Se me imagina. Terapia mental y corporal, para bajar ahí el 18 de septiembre. ¿Todavía? Sí. Bueno, Franchini, tenemos una nota que nos cuenta un poco de la historia de Franchini, lo que le ha venido sucediendo en el último tiempo. La queremos ver y luego vamos a conversar con ella. En vivo, acá es el cementerio El Prado. A cada vez que voy ahora he intentado aprovechar al máximo porque pasamos la Navidad juntos y puede ser que sea la última Navidad. Y entonces ahora va a venir su cumpleaños en febrero y puede ser, como puede que no. El último tiempo no ha sido fácil para Franchini Amaral. A su padre, José Tadeo, le diagnosticaron cáncer hace dos años, enfermedad que mantuvo a la bailarina entre Brasil y Chile por el delicado estado en el que se encontraba. El pasado 28 de septiembre y tras una larga lucha contra su enfermedad, José Tadeo falleció. Noticia que fue un duro golpe para su hija. Es impresionante mirar cómo la enfermedad va comiendo viva a una persona. Y tú no puedes hacer nada. No hay medicina aún que te pueda ayudar. Entonces es como intentar encontrar la manera que él tenga una calidad de vida y que sea feliz y que no sufra nomás. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Lamentablemente, otra noticia cayó como un balde de agua fría para la bailarina. Al regresar a Chile, Franchini olvidó un bolso en el aeropuerto, el que contenía un notebook con todas las últimas fotos que le había sacado a su difunto padre. Recuerdos que a casi un mes de su fallecimiento, aún no regresan a sus manos. Franchini Amaral tenía tres años cuando fue adoptada por María Alice y José Tadeo. Francesca Contín, su madre biológica, tenía 16 años y no se sentía preparada para asumir una responsabilidad tan grande como lo es ser madre. Desde ese día, la pequeña Franchini fue apoyada en todo momento por sus padres adoptivos, incluso cuando sufrió una lesión en su rodilla que la alejó de sus estudios de ballet o cuando a los 18 años aceptó la invitación de integrar el grupo de baile a Che Bahía y viajar a Chile para probar suerte. En la actualidad, Franchini inició la búsqueda de su preciado notebook. De hecho, el caso está en investigación para saber el paradero de sus pertenencias. La bailarina apela a los buenos sentimientos de la persona que lo tenga, ya que con él se fueron los recuerdos de una de las personas que ella más amaba en el mundo, su padre. Franchini Amaral con nosotros esta noche acá en Mentiras Verdaderas para contarnos un poco de esta situación. Perdón, ya no solamente es la... Una tras la otra, así como ya... A veces uno piensa que se ponen de acuerdo todas las cosas. Pero puede ser que sean cosas de la vida y que todo me pase ahora y después venga una temporada de cosas buenas e increíbles. Todo es así, todo es así en la vida. Nada malo dura para siempre. Lo bueno tampoco, pero las cosas malas sobre todo se van rápido. La última vez que estuvimos conversando acá, estaba todavía la situación de tu padre ahí en Ascuas. Tú comentabas que a lo mejor no sabían si llegaba al cumpleaños. Llegó al cumpleaños y fue un hombre muy fuerte porque sobrevivió durante mucho tiempo al cáncer. En mucho tiempo. Fueron dos años de sufrimiento, dolor, estuvo postrado un buen tiempo. Siento que no se lo merecía. Yo creo que nadie que tiene cáncer y pasa tanto tiempo, uno ya sabe para dónde va a ir. O sea, ya uno ya sabe el final de todo eso. Y con sufrimiento se pasa mucho peor. Si fuera un cáncer silencioso, que lo llevara en tres meses, seis meses, pero que no lo sintiera, sería todo más fácil. Además de la muerte de tu papá por este cáncer, viene este otro episodio que recordaba muy reciente, del computador. Nosotros, tú dices que crees que es muy difícil que aparezca, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué tal si usamos el hashtag de Twitter? Esa por ahí alguien lo tiene, se le ablanda el corazón. Es que más que la computadora... El disco duro. Es que, claro, más que la computadora, es el material de las fotos de mi papá. Después pasó como unos días y supe que a la Marisela le pasó lo mismo, las fotos de su hija. Es algo como tan privado, tan único, que no hay reemplazo, porque yo no puedo sacarme más fotos con mi padre. Entonces, no son solo unas vacaciones o un viaje, no, es la historia de mi vida que se me fue y hoy está en las manos de alguien. Pero la esperanza de recuperar la computadora no la tengo, porque obviamente por la marca de la computadora, era una computadora nueva. Yo sé que no me la van a regresar, pero si tengo la esperanza que deje, no sé, un CD en una plaza, en carabineros, en una iglesia, a donde sea, claro, es como más eso, ¿no? El hashtag que vamos a usar es ahí, ahí está. Devuélvale el PC a Franchini. Devuélvale el PC a Franchini. ¿Cómo sabemos? Claro. Esperanza es lo último que se puede perder. Bueno, sería un increíble regalo de Navidad. Sería un muy bonito regalo de Navidad. Pero independientemente de estos recuerdos de fotografía que has perdido con el olvido del computador, que fue un olvido del computador en el aeropuerto. Es que, mira, llega un punto que pasaron tantas cosas que yo me siento un poco dispersa el día de hoy. Como que me falta un poco la concentración, se me olvidan las cosas, me falta concentrarme, me cuesta concentrarme. Y claro, en una de esas pasó lo del bolso. Y el bolso afuera tenía mi nombre, dirección, teléfono. Y por eso te lo digo. O sea, la persona que lo tiene hasta ahora no me lo ha regresado y es por algo. O sea, porque yo creo que ya lo vendió o algo así. Pero el material, de verdad que espero que lo tenga. ¿Y fue una mochila, un bolso que se te quedó en el aeropuerto? No, peor. Fue, bajé del avión, pasé por aduanas, salí del aeropuerto. En el estacionamiento del aeropuerto subí las maletas y la maleta se quedó en el carrito. O sea, así era dispersa. Entonces, la gente del aeropuerto me ayudó muchísimo. Vi las cámaras desde que salí del avión. Y el problema es que el estacionamiento no hace parte del aeropuerto. Y uno piensa que por ser muy caro, porque es muy caro... Porque es muy caro el estacionamiento del aeropuerto. Claro. Uno piensa que hay muchas cámaras y tiene mucha seguridad. No, chiquillos, no hay. Hay una cámara ahí en movimiento. Entonces, claro, como que veía mi auto y de repente no veía porque estaba en movimiento todo el tiempo. ¿Cuándo fue esto? Fue, yo llegué el 2 de octubre. ¿El 2 de octubre? A las 3, 4 de la tarde. El 2 de octubre, entonces. Si alguien, por algún motivo, encontró ese bolso un día 2 de octubre... Sepan que Franchini no quiere el computador. O sea, si lo quieren devolver al computador, idea. Pero es básicamente lo que contiene el computador, lo que a ella más le interesa, que son los recuerdos con su padre. Es la historia. La historia de un hombre que te adopta y que se convierte en tu verdadero padre y que te enseña todo. ¿Cómo fue esa relación con él? Cuéntame un poco de esa historia. Mira, yo fui adoptada a los 3 años y medio. Yo conozco a mi madre biológica, tanto que salí en las imágenes. La veíamos en la imágenes. Ella vino a Chile. Ella me estuvo con 16 años. Y por problemas, obviamente, de dinero, mi padre y mi madre me adoptan. Me adoptan a los 3 años y medio. Uno piensa que un chiquitito de 3 años y medio no tiene memoria. No, sí tiene memoria. Yo me acuerdo perfectamente cuando me fui, yo despidiendo a mi niña abuela, mi ropa, mi zapato, me acuerdo todo. ¿No te puedo creer? Sí, sí, todo, todo, todo. Y bueno, mis padres desde un principio tuvieron el cuidado de darme un acompañamiento, obviamente con psicólogos por todo el tiempo. Y nunca me mintieron. Siempre fue la verdad. Me contaron siempre la verdad. Entonces siempre desde chiquitita yo sabía que había sido adoptada porque yo también me acordaba. Hay procesos de la adopción que son súper difíciles. Yo siento que ahora no tanto como antes. Antes era más taú la adopción. Era como un bicho raro. Niña adoptada era como alguien afuera de la sociedad. Llamaba más la atención que hoy, claro. Exacto. Hoy por un tema me imagino que un poco más de, es como un poco de moda. Se ha generado un poco que artistas de Hollywood adoptan, no sé, a varias personas. Pero eso está súper bien porque quien se beneficia son los chiquititos. Eso está súper bien. Pero hoy, gracias a Dios, ya no se ve como antes. Hoy ya puedo hablar el tema sin ningún problema. Pero claro, de chiquitita ya es como otra situación. ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? De mi papá. Él siempre fue una persona súper callada. Pero a la vez, siempre me apoyó mucho en muchas cosas que yo hacía. Yo siempre fui 100% ballet clásico. Mis horarios eran muy locos. Yo salía, no sé, a veces 9, 10 horas de la noche. Y los ensayos, sábados, ensayos los domingos. Y mi padre, mi madre ahí siempre aperrando conmigo. Yo siempre sentí el apoyo de él. Yo creo que es como natural, porque todos los papás apoyan a sus hijos. Y yo siento que hoy lo que duele, obviamente, es saber que ya no está. El saber que si yo quiero llamarlo para saber, escuchar su voz, no la voy a tener. Entonces, esa es la situación que voy a tener que aprender a vivir con eso nomás. Yo creo que no hay otra solución. Si te pregunto, ¿cómo lo hiciste? Es difícil, es difícil. Yo hasta el día de hoy extraño mucho los abrazos de mi papá. Es muy complicado. Pero tu papá y tu mamá murieron. Ambos, sí. Sí, pero en el caso de mi mamá, que falleció de cáncer, como tu papá, yo hasta el día de hoy, cada vez que pienso mucho en ella, me emociono mucho, porque uno echa mucho de menos eso, el abrazo, tenerlo, sentirlo. No se van a llorar los dos, aquí los dos estamos pasando por la misma historia. Si usted quiere, se une, pero acá estamos contando algo que es del corazón, que es lo difícil de... Porque uno puede entender que el sufrimiento, el cáncer, una enfermedad maldita, que es mejor que pare, que descansen. Pero uno echa de menos, es egoísta la sensación de quererlo abrazar. Claro, es justo eso. Yo siempre digo lo mismo que dijiste. Es la sensación egoísta de uno, de... Tú quieres tener a la persona a tu lado. Yo, por lo menos como mujer, hay procesos aún que quiero vivirlo. Y yo sé que mi papá no va a estar conmigo. Y ese proceso, el proceso egoísta que yo digo, ¡Ay, por qué! ¿Cachai? Y eso es como, en la parte que duele, egoísta. Pero a la vez, me siento tranquila porque es cansable. Yo sé que ahora no le duele. Pero más tranquila. Fue una enfermedad terrible. Sin embargo, dentro de lo terrible que el cáncer hay algo que... Que si uno quiere ver el lado medio lleno del vaso, lo puede ver que es la posibilidad de despedirse de ello. ¿Lograste todo? Estuve con ella en su última hora y todo lo demás. Pero piensa que hay gente que, no sé, peleará con sus papás, se va a trabajar, vuelve y ya el papá no está. Ya la mamá no está, tuvo un accidente, se murió, pasó cualquier cosa. Y quedante más pendiente. A ti la vida te regaló dos años para prepararte para ese momento. No tengo nada pendiente. Nada. Y no me ponga música triste porque ya me hace llorar ya. Me sentí más hija que antes. Porque yo, claro, yo no vivo en mi país. Yo no los tengo todos los días a mi lado. Entonces, claro, la gente que tiene a su papá a su lado hoy, hay que aprovecharlos. Yo tomé una decisión en mi vida de irme de mi país por trabajo. Y, claro, yo tengo la situación hoy que no los tengo cuando los necesito. Tengo a su voz, su apoyo, pero no físicamente. El abrazo. El abrazo, la atención. Claro, como que el cariño. No lo tengo. Y el último tiempo que estuve con mi papá, yo sentí eso. Sentí que como que lo recuperé. Y él me recuperó como hija por la distancia que es normal que se genere. Esa mini distancia como de las cosas banales del día a día. Que a veces uno quiere contar cosas, no sé. Lo cotidiano. Claro, y con él, hasta un mes antes, hace un mes y medio atrás, vimos un partido de fútbol juntos por la tele. Y opinando. Y eso es rico. Es como que son recuerdos bonitos. Y son recuerdos que se van a quedar. Es muy cierto. Eso lo va a atesorar. A ver, tuviste posibilidad de conversar con él, me imagino, de muchas cosas, de tus proyectos, de tus planes. ¿Qué te decía? Es que yo ando en la parte profesional, ando con la empresa pasada, ando, desmando a mi socio, ando con una... Todo es la justicia. Todo es la justicia. ¿Problemas también? Sí, pero son cosas ahí que se van a solucionar en la justicia. Y mi papá, ahí, era siempre súper preocupado. ¿Y cómo estás, hija? ¿Y cómo te va con ese asunto? ¿Y cómo? Ya lo solucionaste. Yo, no, papá, ahí va. Y él siempre muy, muy pendiente. Tanto que hubo momentos... Porque le tomó el cáncer después, en todo el cuerpo. ¿Cómo estás todo? Claro. Claro. Y le llegó a la cabeza. Entonces, había momentos, habían semanas, que estaba súper confuso, súper confundido. No me reconoció una vez. Pensó que yo era su hermana, a veces veía cosas. El proceso. Estuve en coma, salió del coma. Estuve en la última vez. Mi papá pasó por un proceso así. Yo te lo juro que le decía que era un ave fénix. Porque, te lo juro, los doctores decían, no, no pasa. No, no, es que no. Ahí, ¿cómo está? No, no, no pasa. Y se recuperaba, salía de la bucha y volvía a la casa, comiendo normal. Un hombre fuerte, ¿eh? Sí. Para resistir tanto. Sí. Muy, muy fuerte. Sí. Oye, Francine, y de lo mucho que tu papá te tiene que haber entregado, de lo mucho que tu papá te tiene que haber enseñado, ¿qué es lo que más valoras? Lo que más valoro, lo que soy hoy. Yo siento que todo lo que él me enseñó, no solo él, mi mamá y mi papá, la manera que yo pienso, la manera que yo actúo ante la vida, yo creo que ese fue el mejor regalo, porque ese regalo lo voy a dar a mis hijos. O sea, la manera que yo fui a educar, yo espero educar a mis hijos. Y es un increíble regalo. Me regaló también, yo creo que, todo lo que hago hoy, porque el simple hecho de apoyarme al 100% con el ballet clásico, me hizo hacer, hoy soy bailarina, y todo lo que generé y mi vida, lo que tengo, fue gracias al ballet. O sea, hasta la entrada a Chavaya, son cosas del destino, pero todo relacionado con la danza. La escuela que tengo hoy, o sea, como que todo es como... Todo es una relación. Claro. ¿Y conversas con él, en su ausencia? Yo tengo una foto de él en mi celular, que no lo tengo por aquí, está en Camarines, en el fondo de pantalla. Tengo una foto al lado de mi velador. Sí. ¿Conversas con él? Sí. ¿Le cuentas las cosas que está haciendo? O sea, mayor que conversa, aún no llegué a la etapa de conversar. Bien. Como que lo miro y ya me... Que muy reciente. Sí, claro. El 28 cumplí un mes. Recién un mes. O sea, nada. Pero estás... Yo... Me siento bien. ¿Qué estás bien? Yo me siento bien. Con tan poco tiempo, yo el mes estaba tirado en un piso. Me siento bien porque, gracias a Dios, con la academia, a mí me encanta ver gente. Y el baile es una buena terapia. Y también mantener la cabeza ocupada. Yo tenía dos opciones. O me tiro en la cama y sufro y entro en depresión. O me muevo e intento hacer con que la vida sigue y vamos que se puede. Y eso hice. O sea, fue como ya, vamos. Hay que hacerlo. Y obviamente con el apoyo de mis amigos, de mi mamá, de mi novio, fue como que todos... Todos como quiera, vamos fornándose. El trabajo con terapia. Vamos en conjunto. Y es lo que me está ayudando. Mantener la cabeza ocupada todo el día. Y algo que yo me hago todos los días. Como siempre he hablado. Pero... Ahora ella es la que queda mía. Entonces como que la tengo que cuidar más. Mucho más que antes. Claro, porque tiene más responsabilidad. Y mi mamá siempre fue la enferma de la familia. Porque tiene operación en el corazón. Tiene un trasplante de válvula. Mi mamá siempre fue la que estaba en hospitales. Mi papá nunca había parado en una clínica. Y cuando le da algo, le da lo peor. Y se lo lleva. ¿No quieres traerte tu mamá? Ella se viene ahora en noviembre. ¿Se viene ya? Se viene en noviembre. ¿Para estar contigo? Pero no, se viene en unos días. Ella no quiere vivir a Chile. Porque mi familia es muy grande. Tiene muchos hermanos. Y mi abuela tampoco está muy buena de salud. Entonces, lo que ella quiere es estar con su familia. Y cuando me extraña, viene. Me extraña un rato, viene. Queda un rato conmigo, se va. Y yo le doy obviamente toda la libertad del mundo de hacer lo que quiera. Porque ella es ahora mi prioridad. Y es algo que tengo que cuidar para que también no le pase nada. Porque ajuste el corazón, imagínate, le da algo y van los dos. Tienes que cuidarla mucho. Valorarla, atesorarla. Tú contabas hace un rato que... Y hablabas del cáncer. Del deterioro del cáncer. Y la rabia que genera esta enfermedad. ¿En algún minuto te rebelaste contra todo? ¿Por qué a tu padre le da un cáncer de esta naturaleza? ¿Por qué estaba condenado a morir por esa enfermedad? No, no. Así como en términos de ánimo, dices tú. Claro, de ánimo. De ánimo. Es un reclamo contra, no sé, Dios, tu creencia. No. Mira, desde la época de Chabahía, nosotros con el grupo íbamos mucho a los hospitales con niños con cáncer. Entonces como que hace mucho que yo conviva un poco con esa enfermedad. Y no con algún caso cercano a mí. Bueno, un tío mío murió, pero no cercano como madre, padre, hermanos, no. Y en un principio, claro, la actitud egoísta de por qué a mí, por qué mi papá, por qué no el papá de él, por qué tiene que ser mi papá. Eso en un principio sí. Eso fue. Fue el por qué. Y después, con el tiempo, ya no fue el por qué. Y sí fue, me empezó a nacer una esperanza. Y yo viví con esa esperanza todo ese tiempo. Y sobreviví con esa esperanza. Y al final, final, cuando ya vi que ya no había solución, fue cuando me fui a Brasil y dije, aquí tengo que darme, porque no quiero perderme un segundo más de su vida, de los últimos minutos que él tiene. Y eso, o sea, y los aproveché. De verdad que los aproveché mucho, mucho. ¿Nada de que te arrepientas? No. Con relación a él, no, nada, nada, nada. Y podiste cerrar todos los círculos, todas las... Sí. Y siento que me protege heavy. Hace dos días yo casi choqué feo, o sea, casi me chocaron. Ajá. Y son situaciones que uno dice, wow, me salvé, así como uno no lo cuenta dos veces. Claro, sí. Y fue como, gracias. El ejerito, ¿no? Lo sentí, fue como, gracias. Y como ando dispersa, me ha pasado muchas situaciones como gracias de nuevo, gracias de nuevo. Una tras la otra. ¿Lo has sentido varias veces? Muchas veces. ¿Ha sentido su presencia? Sí, sí. ¿De qué manera? Eh... Ah, es como raro. No sé cómo explicarte. Cuando tú estás en una habitación solo, estás de espalda para la puerta, y tú sientes que alguien está entrando y como que tú sientes que algo hay ahí. Como que sentir la presencia de alguien. Ese tipo de presencia lo siento. Al otro sentido. De presencia mismo, no solo de pensarlo. Claro. Y relembrar. No, presencia. Sí, como que... Ese tipo de presencia lo está ahora. Entonces,itters...